¿Te dice así? ¿Vueltista de página o Page Tarner también? Page Tarner, en inglés el que da vuelta a la página. Cuando alguien que está al piano, de este nivel... Contá, vamos a hablar con Matías Federico, que vos sos pianista y vueltista. Ahí lo ven. Ahí estoy en el concierto, en el concierto del miércoles pasado, en el Teatro Colón, en la sala principal. Sí, me tocó hacer ese trabajo. Yo soy pianista y como puedo manejar las partituras, dentro de todo, bastante bien. No necesito tocar las obras para poder hacer ese trabajo, porque sí tiene que tener una concentración y es un trabajo que requiere mucho control, control de la emoción sobre todo, porque estás al lado de Marta Argerich, pero también mucha concentración para no perderse, porque fueron casi dos horas de estar ahí al lado, sentado, parándose, dando vueltas a las páginas, siguiendo toda la música, lo que va sucediendo, ¿no? ¿Es un oficio? ¿Qué es vueltista de página en la historia de la música? Bueno, es esta persona que asiste al pianista, en general hace al pianista porque no hay muchos otros instrumentos que lo necesiten, pero en general se ve con los pianistas y es ese que asiste y que tiene que también asistir en los ensayos para que después en el concierto se sepa cómo van a suceder las cosas. Pero no sé si es un oficio, digamos, reconocido, pero es algo que hay que hacer y que siempre en los conciertos se ve y que tiene que estar y que tiene que ser practicado y que tiene que ser de alguna manera aparte, porque uno tiene que ser invisible en el escenario. Ahora, vos como pianista estabas al lado de Marta Argerich, querías ver lo que ella hacía con los dedos y no podías. Se me iba todo el tiempo en los ensayos, era mucho más. Y en el concierto yo decía, ¡ah! Pero no se podía, no se podía. Tenía que seguir mirando la partitura siempre porque si bajás la mirada te perdés donde estás arriba. Pero vos estás como interpretando vos también, digo, porque bueno, obviamente en eso no he ido privilegiado. Vos estás escuchando, vos estás mirando, ¿cómo es? Las dos cosas, las dos cosas. Sí, por ejemplo, acá hay una partitura. Poné así, mostrá a qué velocidad vienen esas semicorcheas. Él tiene que ir a las tajas semicorcheas a 200 kilómetros por hora. Así es, esto viene rapidísimo y uno tiene que... Mostralo, mostralo. A ver, esto. Bien. Esta es una partitura de Prokofiev, que es un compositor ruso. Giralo un poquito así, así no hace brillito. Bien. Entonces uno tiene que escuchar y saber por dónde está. Escuchando tiene que reconocer qué es lo que está pasando en el gráfico, en la partitura y seguirlo constantemente hasta que llega al final y en un momento indicado que a veces es al final, a veces es un poco antes, a veces es bastante antes o a veces no es porque el mismo pianista se da vuelta a la página solo. Hay que pararse, girar esto. ¿Y cómo sabes si es justo al final, un poquito antes? Eso depende de la música. Eso depende de la música que... Poné otra vez eso, por favor. Esa partitura y mostrá, pasá los dedos a la velocidad que sería interpretada para ver vos en qué velocidad estás leyendo esas notas. Estas notas van rapidísimo. A ver. Pero por ejemplo, acá es el final, entonces no necesito tanta velocidad, lo puedo hacer más tranquilo. Pero cuando es una parte donde la música continúa y las notas se suceden muy rápido, hay que hacerlo muy rápidamente. Es esto y además que hay que pararse, hacerlo y volver a sentarse en el menor tiempo posible. Esto es como una carrera de discreción y de no desconcentrar al pianista. Así que es interesante. Voy a preguntar algo que es casi un sacrilegio. No, por favor. La partitura es parte de... Uno piensa en el piano y los que estudiaron piano es saber leer música y tener la partitura ahí. Pero con la tecnología, ¿no se pensó en una herramienta que como un prompter... Existen. No, de todas maneras, existe, existe, existen tablets que se usan con pedales Bluetooth que permiten cambiar la vuelta de página, pero también traen algún... O sea, el peligro de esto es que, bueno, tenés la persona al lado y puedas llegar a generarse algún inconveniente. Las tablets también generan inconvenientes porque a veces uno toca, no pasa o se pasa mucho. Ahí lo que es interesante también es que hace muchos años, muchos años atrás, estaba mal visto que el pianista en una obra relevante toque con partitura. Y ahora hace un buen tiempo que se reconcilió esa escena y pensemos en una pianista de la envergadura de Marta Argerich, que además a esta altura de su carrera debe tener un repertorio inmenso en su memoria, pero que aún necesitan un poco el soporte de la partitura, por eso este rol es sumamente importante. ¿Vos lo hiciste alguna vez? Sí, pero... Pero fallidamente... Van a conocer otro lado de Lucía Salinas. ¿Vos leés música? Yo soy profesora de música y en algún momento cuando tocaba mucho más el piano, mi hermana mayor, que es concertista, pobre... Dale, ya estamos malísimos, Lucía, adelante. En un concierto me pide que yo le dé vuelta a las páginas... Dejo serte a Del Colón, tu hermana. Mi hermana mayor es pianista, mi hermana menor es directora de orquesta. Daniela Salinas, pianista, Natalia Salinas... ¿Ah, es tu hermana? No, la conozco. Claro, y Natalia Salinas, directora de orquesta, que está ensayando, va a dirigir en El Color en breve. Bueno, mi hermana Daniela me pide que le dé vuelta a las páginas en un concierto y a mitad del recital le tiro la partitura. No, no, no. Es una imagen. Puede pasar, puede pasar. Y a mí también me pongo alguna vez. Bueno, pero me recompuse rápidamente, pero ella tuvo que hacer uso de su memoria hasta que yo encontré la partitura. ¿En qué momento mi hermana ya estaba ejecutando? Puede pasar. De hecho, el miércoles, no, perdón, el sábado, pasó en el concierto de Marta, que durante los vices, después del concierto formal, digamos, se termina el concierto y aplaudimos tanto que tiene que volver a salir y tocar algo. Y ella tocó con el trompetista que también participó del concierto, unas piezas de Schumann. Pasaron una página, cuando pasaron a la página siguiente, esto era un anillado, era una fotocopia anillada. Cuando pasaron a la página siguiente, ella se vio que dio vuelta rápido una hoja, ella y había un paginista al lado de ella, que no era yo, y resultó que la página 3 estaba en el lugar de la 4 y la página 4 estaba en el lugar de la 3. Estaba mal hecha la fotocopia. Entonces, ahí, un amigo Alan, que fue el que estuvo en ese momento ahí con ella, tuvo que arrancar la página, girarla y nos avisó al público... Pero Marta Argerich tocó con fotocopias. ...son cosas que pasan. Y tocó con fotocopias porque las partituras que tenía en ese momento estaban un poco muy ajadas. ¿Cómo es pasar las páginas, no de cualquier pianista, sino de Marta Argerich, considerada una de las pianistas más importantes de la historia y de la historia argentina, seguro? Así es. Figura mundial. Que también hace 80 años estaba gestando, porque ella cumplió 82 este año, así que sí, es notable. Y ella se sigue tocando, ¿no?, de la manera espectacular que toca. Entonces, al ser una eminencia tan grande, bueno, en el ámbito de la música es una... Pero de esa experiencia, ¿cómo es? Bueno, al principio me costó un poquito. Yo dije, apa, no sé si quiero hacer esto. Mirá si pasa algo ahí arriba, ¿qué pasa? No, entonces dije, bueno, lo voy a ver, voy a pensarlo. Y dije que sí, porque todo fue el mismo día. Fue miércoles, perdón, lunes que me avisaron, había un ensayo ese mismo día, a la tarde. Martes había otro ensayo y miércoles era el ensayo y el concierto. Entonces, tuve que decidir un poco rápido, porque no tenían a nadie. Una persona cercana me llamó y me dijo si podía hacerlo. ¿Eran obras que conocías? Lo hice. Algunas obras las conocía. La Sonata de Mozart la había tocado. Debussy más o menos lo conocía. Y Rachmaninoff, que fue la obra última más larga, que dura 40 minutos. Eso fue un desafío enorme. Pero es muy poderoso, es muy poderoso estar al lado de ella. ¿Cómo fue el trato? Al principio yo pensaba, bueno, no sé, no tengo tantas ganas y no sé qué. Pero después, cuando fui, dije, qué bueno que vine. Porque ella es muy amable, muy generosa. Me indicaba muy bien a dónde tenía que dar vuelta las páginas. No exactamente en el lugar, pero, por ejemplo, si había una página que ella se daba vuelta sola, me decían, no te preocupes que acá lo hago yo. Después había que hacer una especie de conexión para saber dónde está exactamente la vuelta. Hay un gestito que a veces hace con la cabeza, a veces no. ¿Cómo es el gestito? El gestito es... Dale, si no lo haces, sí. Dale, sí. Dale. ¿Vos aprendiste de esta experiencia? Muchísimo. ¿Vas a tocar mejor el piano vos? No sé, sí, no sé. ¿Vas a tocar el piano con la partitura y cómo la ejecutas? Me ayudó a desmitificar algunas cuestiones que yo... Por eso soy profesor de piano también. Me ayudó a desmitificar algunas cuestiones que, como en el mundo académico, nos han enseñado como dogmas. Y decir, bueno, pero esta mujer, cuando está tocando, que yo la veo acá de tan cerca, no está haciendo todas las cosas que nos dicen que hay que hacer. Si podemos, si la cámara, si la grúa puede tomar mucho... Sí, perdón. Pero mostrá una posición que vos decís... Hay un montón de gente que toca el piano bien alto. Sí, a ver. Que ella hace con los brazos y con las manos. A ver. Que son gestos que pareciera que este tipo de rotaciones del antebrazo, un montón de cosas que pareciera que no tienen sentido, pero que cuando uno escucha y ve tan de cerca, sí lo tienen. Y esas cosas, a nosotros cuando estudiamos, nos dicen, ah, tenés que poner los dedos redonditos así, no moverte, no moverte de más, estar sentado un poco robótico, ¿no? Y cuando uno la ve a ella tan libre, que uno dice, ah, bueno. Entonces, todo eso es un poco un mito. Me ayudó un poco a desmitificar eso. ¿Qué te pasa con el impacto emocional de estar sentado al lado de todo el sonido que genera Marta Argeri? Porque una cosa que tiene impresionante ella como pianista es que con sus 82 años se sienta el instrumento y el poderío que logra con el instrumento es maravilloso. Tiene un poder increíble. Y Nelson, que tocó con ella también, y es argentino también. Los dos estaban tocando ahí. Y cuando empezaron un primer acorde de una obra de Razmanov, fue una cosa que sentía la vibración de todo el escenario, que eso no lo sentís del público. Eso pasa. Cuando uno está en la platea no siente la vibración del piso y de las cosas que están alrededor, como atraviesa todo la música. De esa manera, eso es muy poderoso. Eso fue muy poderoso y por eso también agradecí haber ido. Y yo quiero preguntarte, mirá la imagen, mirá el monitor. Las manos de Marta Argerich. Nelson. Habla de esas manos. Esas manos... ¿Cómo son? ¿Cómo deberían ser las manos de un piagi? ¿Cómo son? Se supone que hay una cierta posición y una cierta organización de las manos que en general cuando nos enseñan es un poco forzada. Lo que se ve de ella es que es una cosa tan natural. Es como si agarra la mano, la pone ahí o la pasa por arriba del teclado y suena lo que tiene que sonar. Y había veces que yo decía, esta persona está haciendo esto que está escrito porque suena, pero no veo que esté haciendo todo lo que yo debería hacer para que eso funcione. Y sí, ella la pasa, suena. Es una naturalidad, una espontaneidad increíble que parece que está... Parece que la está haciendo en el momento a la obra. Parece que la está creando ahí. Eso es mágico, eso es muy mágico. ¿Y se equivoca? No, en general no pasa. Pero es un poco de ver de ahí de primer plano, ver cómo resuelve, porque todo el mundo se equivoca. Ver... Uy, mirá, pifió una nota. Pero ella tiene... Bueno, primero que son obras que toca hace tiempo y tiene inclusive grabadas. Cosas siempre pasan. Uno no va a ver esas cosas, ¿no? Pero cosas siempre pueden pasar. Pero es tanto el otro poder que tiene, ese magnetismo artístico de la interpretación, que si hay una nota más o una nota menos, realmente no importa. Además, con Rasmeninos, que son tantas notas, es un compositor ruso que mete notas por todos lados. Hay una anécdota en donde estaban pasándole mal las páginas y ella con la cabeza frenó al asistente. Así dicen, al vueltista. Así dicen que eso sucedió, sí. No tengo mucho ese dato. Creo que fue en el SSK o en un concierto que dio hace un tiempo. No te metió presión esa información. No, no. Lo supe después, por suerte. Al menos mal, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras estaba nervioso también. ¿Te decía algo ella después de los conciertos? Sí, ella, bueno, ella siempre como que al que está cerca le pide alguna opinión y le pregunta y le dice qué tal te pareció, o estás muy fuerte, o este piano y cosas así. Sí, sí, sí. Y en el mismo concierto, cuando terminamos de tocar... ¿Cuándo terminamos? Cuando terminaron... No, pero por mí que no. Dame un abrazo. Abrázame. Cuando terminaron de tocar Debussy, que fue la primera obra y nos tuvimos que cambiar de piano, porque ella tocaba el otro piano, el segundo piano. Llegamos al otro piano y me dice, ¿y, te gustó? Sí, como no me va a usar. Me pareció flojo. La verdad es que bastante bien, le digo. Seguí practicando. Está bien porque los músicos no tocan todo... Ella no sé cuántos shows está haciendo, no toca todos los días igual, por más que tenga una partitura, ¿no es cierto? No, no toca todos los días igual y esa obra la he tocado muchas veces y el concierto de Jostakovich, que tocó también, lo ha tocado muchas veces y ella también tiene esa particularidad. Siempre toca distinto, siempre toca un poco diferente. ¿Por qué? Por lo espontáneo y por lo natural. Porque, bueno, es como un poco lo que pasa en el momento, lo que pasa con ese piano, lo que pasa en esa sala, lo que pasa con esa persona que está tocando con ella también. ¿Cómo fue que te eligieron a vos? Es por una persona conocida que es de su entorno y me llamó y me dice, no, hay quien lo haga. Tenemos que conseguir un reemplazo a la persona que estaba, a ver si no podía o no sé qué pasó. Y, bueno, y fui. Así, un poco... Y somos varios los que lo hacemos también. Justo a mí me tocó salir de todos lados. ¿Ella siempre usó oficio del que le pasa la página o en algún momento... En los conciertos sí, en los conciertos suele tenerlo, pero, según me dijeron, tiene un talento también muy grande para dar las vueltas ella sola. Según me dijeron, sí, pero generalmente lo que se ve en los conciertos es que siempre tiene uno, excepto cuando toca como solista, que en general, la mayoría de las veces, toca de memoria. Cuando toca solista con orquesta, siempre toca de memoria, sí. Un poco lateral al tema, vos lees muy rápido y muy bien música. Por eso te eligieron y pudiste estar atajando esas semicorcheas a esa velocidad. ¿Qué le decís a un montón de gente que nos está viendo, que sabe música, que toca, por ahí, o con cifrado americano, pero nunca dio el paso de aprender a leer música? Evangelizá, si es que te parece que amerita. Sí, me parece que amerita, pero también me parece que, al fin de cuentas, es la misma cosa. Es como llegar a un lugar por dos caminos que son un poco diferentes. Tal vez yo tuve la suerte de poder estudiar de chico y entender el sistema sin darme cuenta, pero de todas maneras, llegar a la música se puede llegar leyendo o no leyendo, porque la música es otra cosa, no es esto que está acá. ¿Qué es? La música es... Es una pregunta muy difícil, no es solamente un sonido y no se queda organizado y no sé cuánto. Es algo que yo creo que es lo que pasa cuando uno se emociona. Ahí está la respuesta. Cuando uno se emociona con la música, decís, ah, esto es la música, esto que me está generando esa emoción, eso es la música. Y eso se puede lograr leyendo, no leyendo, cifrado americano, cantando, tocando o lo que sea. Ahora, si uno quiere acceder a cierto tipo de música, sí les recomiendo que aprendan a leer, que no es tan difícil. Si uno quiere tocar Chopin o quiere tocar Beethoven y le gusta esa música, probablemente va a necesitar aprender a leer música. Géneros musicales, por ahí queda más lejos del conocimiento popular la música clásica. Así es. ¿Cuál sería un puente que vos puedas trazar para aquel que por ahí no sabe, no conoce, tiene prejuicio, hasta que entiende? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay una forma de entender o es más emocional, una aproximación sensitiva? Para poder comprender la música, no, yo creo que no es necesario ningún conocimiento excesivo. Quiero decir, si uno conoce ciertas cosas, probablemente va a ser un oyente más calificado y va a poder disfrutar más. Pero eso no quita que uno no pueda escuchar sin conocer música el concierto de Tchaikovsky y emocionarse y sentir cosas. Y te puedo asegurar que si lo escuchan, lo van a sentir. Sí. Porque es una música tan poderosa que no necesitas conocer nada para entenderla. Se entiende, te atraviesa y sucede. Así que lo que recomiendo es que escuchen, que conozcan, que conozcan todo lo que puedan, que escuchen todo lo que puedan y que exploren. ¿Cuánto hace que tocas vos? Yo toco desde los 8 años. Desde los 8 años. ¿Cuánto tenés ahora? 35. Así que van a ser 30 dentro de poco. ¿Largar la hora? No, no, porque yo lo que digo él cuando habla de la emoción, me parece que vos tenés casi 30 años de tocar piano y desde muy niño y debe ser una historia de decir que estás ante, no lo digo mal, un prócer del instrumento que vos elegiste y el que te formaste y el que estás diciendo acá que estás aprendiendo. Entonces debe ser muy shockeante esa historia y va a ser muy shockeante lo que te sigue ahora vos. Sí, es muy movilizante estar ahí al lado de ella y bueno, ya te digo, lo más difícil fue controlar esa emoción para poder hacer el trabajo bien. Y finalmente, ¿en qué exacto momento tuviste que domesticar tus emociones porque te desbordabas o te emocionabas? Hubo un momento para mí que fue de suma delicadeza que fue cuando tocaron el bailecito de Guastavino. Es un compositor argentino y pensaba el otro día a ellos dos pianistas argentinos en este teatro argentino tan famoso y tan reconocido tocando una obra de Carlos Guastavino que también es un compositor argentino y que él tomaba motivos del folclore nacional. Guastavino es un compositor que recomiendo escuchar mucho, les va a gustar mucho. Haciendo eso tan emocionante para mí ese fue el momento en el que más me tuve que controlar y hay un video que se ve eso yo estaba pestañeando pestañeando porque ya no aguantaba más las lágrimas pero dije no voy a respirar hondo y voy a seguir haciendo mi trabajo porque era tremendo además la música es tan delicada la música de Guastavino es tan delicada y tan hermosa fue el primer bis que hicieron después de que terminó el concierto la gente aplaudió hicieron un bis y fue ese bailecito de Guastavino que fue una cosa sublime 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 y muy emocionante ese fue para mí el momento álgido de la emoción queremos felicitarte y nos gustó conocerte conocer el oficio bueno me alegro así que hemos podido charlar muchas gracias gracias a vos por haber venido vamos a hacer una tanda por favor chau chau ¡Gracias!